Hola amigos, soy Darlene Huete y les estaré presentando las cuatro notas más destacadas de nuestro sitio web www.canal4.com.ne El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que continuará un ambiente soleado por la mañana con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas por la tarde en varias partes del país. Este martes el Ministerio de Salud presentó su informe semanal sobre la situación del coronavirus en el país, donde se refleja la atención de 41 casos confirmados por COVID-19. El cantante Luis Miguel sorprendió a sus fans con un nuevo look rejuvenecido, al lado de varios influencers que no perdieron la oportunidad para presumir que estuvieron con el sol de México. La responsable de publicar esas fotografías fue la también cantante Naiza, quien coincidió con el intérprete de Suave en una fiesta realizada en Bar Sexy Fitch en Miami, Estados Unidos. Un equipo médico del Ministerio de Salud atendió a las familias del barrio Villa Guadalupe en Managua durante una feria de salud que contó con la instalación de una clínica móvil. Estas fueron las cuatro notas más destacadas de nuestro sitio web www.canal4.com.ni. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales.